Un grave hecho de orden público ocurrió en Norte de Santander. Cerca de 2.500 personas que celebraban el Día del Niño en un coliseo quedaron en medio de una balacera ocasionada por grupos armados ilegales. En el hecho, cuatro personas resultaron heridas. A esta hora, el Ejército investiga qué grupos ilegales ocasionaron este enfrentamiento. Pablo Fuerma, muy buenas tardes. Información hasta ahora. Hola, ¿qué tal? José Fernando y televidentes. Pues mire, hace pocos minutos finalizó una rueda de prensa que se llevó a cabo aquí precisamente en donde nos encontramos en la 5ª Brigada 2ª División en la capital de Santander. Se dieron a conocer detalles sobre esta situación que ocurrió hace algunas horas en el municipio de El Tarra. El comandante de esa división pues dio a conocer que los responsables de este atentado habría sido los del GAOR 33 de las FARC o del ELN. De igual manera, se tiene conocimiento que al parecer podrían ser o habrían sido instrumentalizados extranjeros venezolanos quienes habrían atentado precisamente contra la población civil. De igual manera, así como usted lo decía, pues se encuentran cuatro personas heridas producto de este atentado que en este momento se encuentran en el municipio de Cucuta y están estables de salud. Lo que inició como una celebración del Día del Niño terminó en caos y angustia. Las ráfagas de disparos se tomaron en el coliseo del colegio Monseñor Díaz Niño en la zona rural del Tarra. Al otro lado de la institución se encontraba una tropa del ejército que no respondió al fuego. Dos uniformados y dos civiles, entre ellos una menor de edad, resultaron heridos. Estamos en el piso, no va a pasar nada, tranquilo. No va a pasar nada. La pequeña herida es Karen Daniela Carrero. Ella recibió un disparo en su pecho, otro hombre de 38 años de edad también. Como los grupos narcoterroristas del GAOR 33 y el ELN atacaron flagrantemente nuestra población civil y posteriormente la base militar del Tarra. Para protegerse, los estudiantes se escondieron bajo los cupitres. Estábamos reunidos con más de 2.500 niños y niñas en dicha celebración. De momento se presenta un hostigamiento donde cruce de balas, sale herida lamentablemente una niña. Los cuatro heridos fueron trasladados en helicópteros del ejército hasta Cucuta. Pues mire, también según el ejército afirmó que este hecho habría sido para generar impacto mediático precisamente en esta época de elecciones. Es toda la información desde la capital de Santander, Bucaramanga. Pablo Fuerman para RTBC Noticias, Conectados 24-7.